Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré y te cantamos. Milagroso, abres caminos, compres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando Milagroso, al examino, cumples promesas, tú sé si me vas Mi Dios, así eres tú Milagroso, al examino, cumples promesas, tú sé si me vas Mi Dios, así eres tú Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres camino, cumples promesas, tú sé si me estás Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, tú sé si me estás Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, tú sé si me estás